Lo que vamos a ver y escuchar no es un documental más sobre la guerra del Atlántico Sur. Es la visión que sobre ese episodio tiene el general retirado Mario Benjamín Menéndez. El primer gobernador argentino que tuvieron las Islas Malvinas en 149 años de usurpación inglesa. No se había pensado en la alternativa de una guerra y de la magnitud que tuvimos que afrontar. Imprevisión, improvisación, que es lo más grave cuando uno va a la guerra. Por primera vez en la televisión de nuestro país, uno de los máximos protagonistas de la guerra de Malvinas da la cara y cuenta su visión de aquella gesta. La comida se arregló cuando le sacamos la comida a un buque hospital. La responsabilidad de la Junta Militar. Malvinas se convirtió en una especie de hito que motivó una rápida salida hacia la democracia. No sé si buena o mala. De los aplausos al general Galtieri a la derrota final. Yo lo llamé al general Galtieri y me dijeron que el general Galtieri lo estaba acompañando al Papa. Cuando vino y me dijo, bueno Menéndez, discúlpeme la demora. Sí, mi general, pero usted lo está acompañando al Papa. Y yo estoy enfrentando a los ingleses. De la dictadura a la democracia. ¿Y usted qué nombre quiere ponerle? A la dictadura, un gobierno militar. Autoritario. Autoritario. Muy autoritario. ¿Podríamos haber ganado la guerra? Si a mi abuelita la hubieran operado antes, creo que no se hubiera muerto a los 95 años. Malvinas. 30 años después. Y hace 30 años María Laura Viñolo le preguntaba a usted, ¿cuáles fueron sus errores y cuáles sus logros? Y esa vez usted le respondió, tendría que hacer un análisis que aún no he finalizado. 30 años después, ¿qué análisis hace? Y el análisis, obviamente, se ha hecho y se ha hecho muchas veces. A uno le cuesta admitir que puede haber cometido algún error. Pero bueno, ya fue. Este, y si hablamos de logros, yo creo que uno de los logros fue, no tan militar, sino la parte del gobierno de las islas, en el cual realmente creo que protegimos a la población civil y la tratamos lo mejor posible en la comisión que se vivía. Desde el punto de vista militar, los medios no daban para hacer cosas muy diferentes, hubo que adoptar una posición perimétrica, hubo que mantenerla, para muchos estática, no había medios para moverse más. Así que creo que yo cambié espacio por tiempo y eso fue un logro. Los ingleses también llegaron cansados, tuvieron que luchar duramente y ellos lo reconocieron cuando todo terminó. ¿Y por qué ganaron los ingleses la guerra? Tendríamos que comparar medios, tendríamos que comparar logística, tendríamos que comparar ayudas externas, porque la tuvieron y muy importante de los Estados Unidos, y yo diría que hasta de otros países. Por ejemplo, Francia facilitó una escuadrilla de Mirage para que los pilotos ingleses se entrenaran en cómo combatir contra esos aviones, porque los pilotos ingleses estaban preparados para combatir contra aviones de la alianza, digamos, oriental. Pero no contra nuestros Mirage. Pero no contra nuestros Mirage, obviamente. Después me dieron también los datos de los EFEC. General, todo esto que usted me está contando en este momento, 30 años después, ¿no lo tendría que haber previsto la Junta Militar o quienes decidieron embarcarse en esta guerra? Cuando me interrogó la Comisión de Análisis del Conflicto, me pidieron si yo podía resumir lo que yo pensaba con respecto a la guerra. Y yo dije, imprevisión, improvisación, que es lo más grave cuando uno va a la guerra. Pero es que las previsiones que se habían hecho con el Ministro de Relaciones Exteriores y su equipo... Nicanor Costa Méndez. ...el doctor Nicanor Costa Méndez eran totalmente distintas a lo que después ocurrió. Entonces, no se había pensado en la alternativa de una guerra y de la magnitud que tuvimos que afrontar. Se había pensado en un pequeño contingente, como me dijo a mí el General Galtieri, cuando me habló del tema, 500 hombres para respaldarme en el ejercicio de mi función como gobernador. No se pudo impedir el desembarco de fuerzas inglesas, que después mostraron que eran superiores, porque disponían de medios distintos a los nuestros. Un país, aunque nos duela decirlo, de segundo orden, como éramos nosotros militarmente, se enfrenta con una potencia de primer nivel... ...apoyada por la potencia líder del mundo en materia militar. Entonces aparecen los sensores térmicos, los visores especiales, los medios de artillería, las bombas láser, etcétera, que van marcando una diferencia. Esta documentación, por ejemplo, figura, y sobre esto le quería preguntar, que usted tuvo un diálogo en marzo del 82 con Galtieri, cuando él le anuncia que recuperaría Malvinas, que usted sería el primer gobernador argentino en 149 años. ¿Cómo fue ese diálogo con Galtieri? Galtieri. Concurrí a esa reunión, le di mi informe y después me dijo, usted ya terminó, ahora hablo yo, y me comentó lo que usted acaba de decir, agregándome que, bueno, yo había sido propuesto y los otros miembros de la Junta Militar habían dado su aprobación para que yo fuera nombrado oportunamente. Lo interesante de esto, Clipan, es que la operación no era una cosa ya decidida, sino que se pensaba como para fines de mayo, si es que no daban resultado unas conversaciones que se estaban llevando a cabo en Nueva York con una delegación inglesa. También me habló de que yo iba a tener como respaldo 500 hombres de ejército cuando me nombraran a órdenes de un coronel. Entonces ahí me quedé mirándolo y le dije, solamente gente de ejército, no va a haber nada de fuerza aérea o de la marina. Y me habló de un par de barcos, porque había que controlar la navegación y la pesca en el mar circundante, un par de aviones como para sobrevolar las islas, saber cómo estaba la situación y todo. Le pregunté para conocer los planes, me dijo que no, porque todo era secreto hasta ahora, oportunamente se iba a poner en conocimiento. Y después me habló de mi inglés, que es relativamente bueno, pero me dijo que lo practicara para poder cumplir con el cargo de gobernador. Yo viajé a Malvinas el 4 y me hice cargo oficialmente el día 7. Yo como gobernador fui nombrado por decreto del día 3 que tengo acá, decreto donde me nombran como gobernador. Y esto tiene que quedar claro, porque yo no fui como comandante de una fuerza. El jefe que iba a estar a cargo de esa fuerza debía ser un coronel, que me tenía que respaldar a mí como gobernador militar. Si en vez de 10.000 hombres, usted tenía 50.000 hombres en la guerra, no se iba a ir mejor, ¿esto no es así? No. ¿Por qué? Porque yo llegué a rechazar dos cañones, 155, porque para mí las dotaciones de esos cañones significaban gente para darle de comer. ¿Y no tenían para darle de comer? Y no tenía, la comida se arregló, se arregló cuando le sacamos la comida a un buque hospital. ¿Cómo? Y se la sacamos, llegó al buque hospital, venía con personal de la Cruz Roja, pero lo invitamos al personal de Cruz Roja a bajar a tierra para ver cómo estaba la situación en Puerto Argentino. Usted me está diciendo que más o menos le robaron la comida a la Cruz Roja Internacional para darle de comer a nuestros soldados. No, no, perdón, la Cruz Roja Internacional en esos casos juega, no robamos, juega como una suerte de servicio, de verificación de cómo está la gente, de si se los atiende, por eso aceptaron bajar a Puerto Argentino, a ver si el hospital local funcionaba, si la gente estaba en buenas condiciones, si no había sufrido agresiones, etcétera, y se fueron muy satisfechos. Pero como se les hizo tarde, también se quedaron a dormir. Ajá. Y nosotros no dormimos esa noche. ¿Comieron? No, no se comió, se bajó la comida. Son recursos. Pudimos bajar la comida y pudimos prolongar más la resistencia, pero no pudimos bajar munición, entonces al final nos quedamos sin munición. Claro. Hay médicos, un mayor médico que cuenta que el soldado tendría que consumir entre 5.000 y 6.000 calorías diarias. Era la opinión de ellos por las condiciones climáticas y el esfuerzo. ¿A cuántas? Y no llegaban a 1.500 a veces decían. En algunos casos sí, por eso hubo casos severos de desnutrición. Y ahí, permítame que se lo lea, está tomado textual. El coronel Ernesto Alejandro Raposi. Raposi. Raposi, ajá. Jefe del 8. Jefe del Regimiento de Infantería 8. Él declaró, los médicos solo servían como clínicos, pues no contaban con elementos de cirugía. Se preparó una sala de cirugía de emergencia con cerruchos, hojas de afeitar y cuchillos afilados. No había anestesia ni oxígeno y que a un cabo debió amputársele una pierna con un cerrucho. Es terrible. Yo le diría, aceptando el hecho, que en las guerras ocurren a veces esas cosas. Y a lo mejor hubo una falta de previsión. El mayor Ceballos, después del primer día de operaciones, después del primero de mayo, dice, a la noche hicimos un recuento y nos dimos cuenta que nos faltaban infinidad de cosas. Y si le faltaban a ellos, que estaban en Puerto Argentino, imagínense en otros lugares. Esto es un poco el producto de lo que yo dije, la imprevisión y la improvisación. Cuando uno lo está viviendo el problema, se da cuenta que hay un montón de cosas que no puede solucionar. Reclamarse reclamaba. Yo recuerdo haber hecho un informe el día 13 de mayo ya, y en realidad antes, cuando hicimos, en términos civiles diría un arqueo, un inventario de lo que teníamos para comer. Y les dije, si no nos refuerzan, contando todo lo que tenemos y racionándolo, podemos llegar al día 27 de mayo. Aguantamos hasta el 14 de junio. ¿Pero por qué? Porque sacamos los alimentos del buque hospital. Si no, la cosa se terminaba antes. Ahora, otras cosas, munición o a veces equipo de radio. Yo tengo una lista interminable de mensajes donde requiero cosas de las cuales no se cumplieron ni la cuarta parte. Tan es así que, en su crítica al informe de la comisión, el general Rattenbach, en un momento determinado, se refiere a estas cosas. ¿Estamos hablando de qué comisión? La comisión de análisis y evaluación de las responsabilidades en el conflicto del Atlántico Sur, CAERCAS. ¿Que el presidente era el general Rattenbach? El presidente era el general Rattenbach. Nuestro ejército era un ejército preparado para combatir en el continente y para combatir otra eventual guerra. Pongámosle nombre, Chile. No estábamos preparados para combatir en una isla, con unas turberas que se las regaló, donde el soldado se hunde 30 centímetros cuando camina. Y en condiciones de falta de muchos medios, porque inclusive, si usted compara una fuerza de tarea de 120 barcos con los dos o tres barcos que pasaron del continente a Malvina, usted se da cuenta que faltaban un montón de cosas. ¿No es cierto? Y se combatió sin eso o con eso, con lo que había. Y se combatió con lo que había, se combatió muy bien. Y además de esto, también, que si o malvinas, el frío que hacía, por testimonios que se han recogido, la ropa de ellos tampoco era la adecuada, ¿no? No digo que estemos sacando trapitos al sol, pero los ingleses han confesado que en la travesía de las islas, me atribuyo el honor de haberlos condenado a eso, si querían tomar puerto argentino, tenían que cruzar la isla, empezaron a tomar agua de cualquier lado, y se agarraron unas disenterías de la Gran Siete, tanto que algunos se arrancaron los calzoncillos y los tiraron, porque ya no se aguantaban. Y el médico les dijo, para esto no hay cura, sigan tomando agua para no deshidratarse. O sea, cada uno tuvo sus problemas, pero el inglés era un soldado voluntario, que en muchos casos tenía varios años de servicio. Usted se fue del continente a las islas con las malvinas recuperadas. Y para ser gobernador. Y para ser gobernador. Yo ya sabía que los ingleses venían, y sabía que se estaba estudiando, no aceptar la resolución 502 de Naciones Unidas, sino reforzar las islas. En la idea de que eso le iba a causar una preocupación a Gran Bretaña, y nos permitiría ganar tiempo. Tan es así que después, el 22 de abril, cuando el general Galtieri visitó Malvinas, dijo, bueno, los ingleses cada vez están más al sur y van a tener que hacer algo. Pero si ustedes aguantan el primer encontronazo, yo estoy seguro que nos vamos a sentar a negociar. Por eso yo siempre digo que no solo aguantamos el primer encontronazo, sino que aguantamos 45 días. Pero, no se pudo o no se supo negociar. No sé si ustedes en Malvinas lo sabían, pero, digamos, justamente se publicaba esto, estamos ganando. Bueno, no solo se publicaba eso, estamos ganando, sino que se trucaba una foto. Porque nunca en Malvinas hubo soldados así. Perdón, ¿cómo nunca así? Así, en línea, puesto como en un parapeto para tirar contra los ingleses, nunca. Estaban en los pozos, mojándose, esperando a los ingleses uno y otro a 20 metros, o a 30, o a 50. ¿Usted 30 años después me dice que estas fotos son truchas? Esa es trucha. ¿Y de dónde son? Le hicieron acá. ¿El gobierno militar? Y bueno, el gobierno militar, sí. Y el gobierno militar dijo, estamos ganando. A lo mejor creían que estaban ganando. A lo mejor creían. En esa especie de autismo argentino, creían que estaban ganando. ¿Usted sabe que Irigoyen creía que el gobierno andaba bárbaro? Porque todas las mañanas le hacían leer un diario que le fabricaban. ¿Sabía eso? Sí, pero acá hay una diferencia, porque usted hace un rato me acaba de decir que usted le informaba personalmente al general Galtier y lo mal que estaban las cosas. No, pero no todos los días. No todos los días. Yo informaba a mi comando superior. Pero nunca se informaba acá a la gente, a nosotros, que iban tan mal las cosas. Clipan, en las guerras, nunca, nunca. En las guerras lo primero que se pierde es la verdad. Por eso. Nunca se da la información o se la da en el momento en que se la debe dar. Los ingleses también negaron, escondieron y disimularon. Pero al final ganaron. Al final ganaron. Al día de hoy todavía no se sabe si realmente las bajas inglesas son las que ellos dijeron. Las nuestras yo estoy seguro de que se cantaron todas. Los 649 muertos de Malvinas son 649 y ni uno más. ¿No le da bronca que la mitad de esas cifras fue por el vendimiento del Belgrano y por la traición del gobierno dictatorial también de Pinochet? Sí, claro que sí. Claro que sí. Hay una cuestión ya hasta visceral por todo eso. ¿No es cierto? Cuando, no sé, si Dios me tiene que perdonar o quién, pero cuando hablan de los hermanos americanos yo digo, pará, no todos. Ellos tenían sus razones. Hablamos de Chile, ¿no? Pero no se portaron como hermanos en ese momento. ¿Se portaron como qué? Como cerdos. Detengámonos si quiere en este tema porque está en boga ahora que se va a desclasificar el informe de Rattenberg. De paso, yo en el archivo que estaba haciendo encuentro una revista a 7 días que dice, revelamos el documento más secreto de la Argentina, el mal desempeño de Costa Méndez por el canciller, el general Menéndez y su falta de aptitud y espíritu militar en el frente. ¿No lo critican duramente en este informe? Sí, no, ninguna duda. Ninguna duda. Ahora, si usted me permite, voy a hablar de un documento que produjo el general Rattenberg después de este informe. Yo diría, mucho antes, usted se refirió hoy al fallo de la Cámara Federal. Sí. Me absorbió de todos los cargos. Entonces, todo eso que se lee en esa revista o en el título, yo le llamaría un poco jarabe de pico. Y cosas sin fundamento. Pero me voy a permitir leer un documento. Yo tengo una copia. Este documento está oficialmente archivado en el Archivo Histórico del Ejército. Y ha sido objeto de tratamiento por la Comisión de Estudios Históricos del Ejército. Y fue publicado en el año 1997. Pero son publicaciones, yo diría, de difusión restringida. Y si alguien no quiere, no dice nada de eso. Entonces, acá dice lo siguiente. Crítica del así llamado informe Rattenberg. Así que sé que es muy peyorativo esto. Por el Teniente General retirado, don Benjamín Rattenberg. O sea, él mismo. Él critica lo que le llaman el informe Rattenberg. Que hoy está en boga de todo el mundo, como... Este documento, como está hecho a máquina por él, pero gracias a Dios, tiene cuestiones, palabras escritas, trazos, etc. Fue hecho peritar por peritos de la Corte Suprema. Lo han validado. Dieron su informe avalando que este documento lo había producido el mismo General Rattenberg. Bueno, ¿qué escribió Rattenberg? Y, por ejemplo, se inculpa al General Menéndez de haber capitulado al no cumplir el requisito que fija para ello el Código de Justicia Militar. Un código viejo que pide que si usted no pierde las dos terceras partes de sus tropas no se puede rendir. Sí, eso leí entre los cargos que tiene usted ante la Cámara Federal. Claro, claro. Solo un leguleyo y no un oficial combatiente puede opinar así al no reconocer la situación real existente el 14 de junio de 1982. Yo interrogué personalmente al respecto a los Generales García, Jofre y Parada. Y todos estuvieron de acuerdo con el comportamiento del General Menéndez ese día. Respecto a este tema yo le expliqué al General Sánchez de Bustamante que el código mencionado debe ser amoldado a la guerra moderna. Puesto que, por ejemplo, una brigada de tanques no tiene más remedio que capitular cuando se le termina el combustible y no puede moverse. Este es un parazo. Pasó a una, claro, a una brigada Panzer alemana que no tenía combustible. Exactamente, es un caso real. Es un caso real. Y cuando se rindió pidió rendirse ante el comandante de la Fuerza Aérea Enemiga que era el que le había roto todos los cañones de combustible. Finalmente dice, en la página 291 y 291 bis figura mi firma con la disidencia correspondiente debidamente aclarada. Ahora me lee eso. Por lo que usted me está diciendo en este documento que está acreditado que es de Rattenberg. Él dice que firmó en disidencia. Sí, señor. En una hoja aparte. ¿Qué es? Hasta ahora es desconocido esto. Por supuesto que es desconocido y en la revista no está. Por eso dice después el general, tiene que llamar la atención a los lectores de estas críticas que esa disidencia haya sido ocultada a la opinión pública. Pues no aparece en las publicaciones apócrifas de la revista Siete Días y Gente aparecidas en el mes de noviembre de 1983. Hay otro párrafo que me concierne, en realidad hay dos más, pero hay uno que dice, por ejemplo, el hecho de utilizar seis páginas para mostrar los errores del general Menéndez, revela un ensañamiento inexplicable. No hay ningún comandante en este informe que haya sido objeto de tal trato y si se quiere fundar tal ensañamiento en la cantidad de días en que combatió ese general, más los inconvenientes que tuvo en ello, menos a un se justifica tal trato, justamente porque fue el ejército el que más soportó el peso de la defensa en las Malvinas. General Rato. ¿Qué está de acuerdo, coincide con esta línea de pensamiento que dice que la reacción británica fue tan virulenta, de mandar semejante flota porque Margaret Thatcher, esta mujer, estaba por perder el poder en Inglaterra? No me cabe duda. Es más, no sé hasta qué punto, pero en algunas oportunidades he pensado que hasta nos pusieron un anzuelo con una carnada gigante para que nosotros hicimos, sabedores, aunque creo que se equivocaron un poco de que si ellos hacían lo que hicieron, nos iban a correr a palos. Después les costó mucho, les resultó muy duro. Estuvieron, dicen, creo que hasta el general Moore dijo, que habían estado en el filo de la navaja. Precisamente por aquellos que si aguantáramos. Y aguantábamos y teníamos con qué aguantar. Así como le pregunto lo de Margaret Thatcher, ¿usted cree también en la posibilidad de que el general Galtieri se haya envalentonado, por decirlo de alguna manera, cuando se llenó la Plaza de Mayo vivándolo por la recuperación de nuestras islas? Esas cosas solo se pueden contestar, me parece a mí, cuando uno está en los zapatos y en la cabeza del otro. Yo creo que, como en todo, hay gente que está dispuesta a sobarle la espalda. A mí también me la sobaron en algún momento. Y hubo un general que, arrimándose a Galtieri, le dijo, disfruta estos aplausos, mi general, son para usted. A Galtieri. A Galtieri. No sé si Galtieri se la creyó. Pero estuvo el 2, después estuvo el 9, la plaza se volvió a llenar. Una convocatoria donde estuvo trabajando, creo que Gordo Muñoz, que hasta me llamó a mí, a Malvina. ¿El relator Muñoz? Sí, el relator de fútbol. Sí, sí, José María Muñoz. Claro, Radio Rivadavia. Sí. Bueno, anduvieron. ¿Por qué? Porque venía Heig. Sí. Entonces había que mostrarle a Heig la unión del pueblo argentino. Creo que hasta se malinterpretó mal la cosa. Yo lo tenía olvidado. Por eso usted me va a saber decir 30 años después si esto es verdad o no. Impresionante la lista de las personas políticas y gremiales que fueron a su asunción como el primer gobernador de Malvinas en 149 años, gobernador argentino. Y además... Dirigentes gremiales. Como Saúl Ubaldini. Que era en esa época el secretario de la CGT. Era el titular de la CGT del gremio cervecero. Estaba Jorge Triaca, Ramón Baldassini. Bueno, y la lista sigue. Sí. Impresionante. Más otras personalidades. Por ejemplo, bueno, usted podría decir, esto estaba más cerca del gobierno. La sociedad rural, la unión industrial. Había, me acuerdo, un pintor, un artista. El doctor René Favaloro. El gobierno había invitado a concurrir y creo que nadie había dicho que no. Todos habían querido estar. Y cuando capitulamos, ¿qué pasó con toda esta gente? Ah, por favor, ninguno. Ninguno. Se borraron todo. Sí. Es lo que pasa. La victoria tiene padres por todos lados. Ahora, la derrota, ni de casualidad. No, 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 no